Olvidada por décadas, Santa María de Muchas Loas, municipio de Santa Bárbara, lucha por conservar sus costumbres, su historia y su gente. La iglesia de Macholoa Santa Bárbara es uno de los tres templos más antiguos de Honduras. Según datos históricos, fue construida en 1537. Macholoa es una palabra lenca que significa muchas loas. Loas en lengua lenca significa muchas aguas. En las historias relatadas por los pobladores, existe una que narra las prácticas que se realizaban hace muchos años en esta aldea, las cuales terminaron con un castigo por parte de Dios, enviando una voz que retumbó en los cielos. Les dijo, Por tu desobediencia desaparecerás. Al poco tiempo de este suceso, relatan los pobladores que la aldea fue arrasada por una epidemia terrible de infección por el cólera, quedando únicamente tres familias las cuales poco a poco se le sumaron otras personas que fueron poblando esta aldea que, según muchos escritos, son tierras que pertenecen a los indígenas fundadores de esta.